Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy cubriendo esta manifestación por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Cada 29 de noviembre se conmemora esta fecha. Estoy aquí en Manhattan, Lenate Hawking, y les recuerdo que aquí mismo en Estados Unidos, los invasores europeos, la gente blanca que invadió lo que hoy se conoce como Estados Unidos, cometió genocidio contra las personas nativas americanas. Aquí, en lo que hoy es la ciudad de Nueva York, hubo genocidio contra las personas indígenas Lenate. El pueblo originario de la ciudad de Nueva York es el pueblo Lenate. Las personas originarias de lo que hoy es la ciudad de Nueva York son las personas indígenas Lenate. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están las personas Lenate? En todos estos años, más de 20 años que tengo como periodista, he conocido como a cinco personas Lenate. Hay más personas Lenate, pero fueron expulsadas de lo que hoy es la ciudad de Nueva York. Los blancos europeos que invadieron sus tierras, que invadieron lo que hoy se conoce como ciudad de Nueva York, mataron a la gente Lenate. A otra gente Lenate, la expulsaron de estas tierras. Manhattan, como conocemos esta isla, viene de la palabra indígena Lenate, Manhattan. Manhattan. Así es que cuando hablamos de genocidio, es importante recordar que los blancos europeos que invadieron lo que hoy se conoce como Estados Unidos, pero también todo el continente que se conoce hoy como americano cometieron genocidio contra los pueblos originarios en este continente. Los políticos demócratas y republicanos están apoyando el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo indígena palestino. Los políticos demócratas y republicanos le dan el dinero de nuestros impuestos a Israel. El partido demócrata, el partido republicano le dan las bombas a Israel que Israel usa en Palestina, en el Líbano, en Irak, en Siria, en Irán. Los políticos demócratas y republicanos son la misma porquería. Son iguales de imperialistas, son iguales de imperialistas, iguales de sionistas. Las personas en Estados Unidos que votan por políticos demócratas o republicanos también son cómplices del genocidio en Palestina, porque estas personas que votan por políticos del partido demócrata o políticos del partido republicano le dan el poder a esos políticos para que, pues, apoyen a Israel. Cuando la gente deje de votar por políticos demócratas y republicanos, bueno, entonces las cosas van a cambiar. He escuchado a políticos en México, en otros países, que dicen que el problema son los políticos en Estados Unidos, pero que el pueblo de Estados Unidos es un pueblo bueno. Bueno, pues, ese pueblo bueno que vota por políticos demócratas o republicanos, pues son iguales de... Pues son lo mismo, porque ¿cómo puedes llamarse pueblo bueno a alguien que está votando por políticos criminales? Acá están trabajadores de la salud por Palestina, hay varias organizaciones, varios grupos. Ahora mismo están marchando en la calle 59 y van a llegar a la quinta avenida. Posiblemente van a marchar por la quinta avenida frente a la torre de Donald Trump. Acá veo que hay algunas personas del Partido Verde que dice su mensaje, los Estados Unidos de América están cometiendo genocidio. Para las personas que piensan que en Estados Unidos solo existe el Partido Demócrata, el Partido Republicano, les recuerdo que está el Partido Verde, la candidata para presidenta de Estados Unidos por el Partido Verde fue Jill Stein. Está el Partido por el Socialismo y la Liberación, Claudia de la Cruz fue candidata para presidenta por ese partido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo en Brasil en la reunión de los líderes del G20. En Brasil y en las conferencias en México ha dicho que en lugar de sembrar guerras, en lugar de sembrar muerte, hay que sembrar vida. Los políticos demócratas y republicanos, ellos no saben lo que es sembrar vida. Los políticos demócratas y republicanos saben sembrar muerte, saben sembrar guerras. Las personas mexicanas en Estados Unidos que dicen que apoyan la Cuarta Transformación en México, cuando votan por políticos demócratas o republicanos, están votando por muerte, por sangre, por guerras. Las personas mexicanas en Estados Unidos que dicen que apoyan la Cuarta Transformación, pues están traicionando a la Cuarta Transformación. Porque la presidenta de México, porque la presidenta de México, y de hecho el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, decía el presidente y dice la presidenta, hay que sembrar vida. Pero los políticos demócratas y republicanos, lo que siempre han dicho es que ellos siembran muerte, ellos siembran guerra. Así es que esa gente mexicana en Estados Unidos que dice que apoya la Cuarta Transformación, cuando votan por políticos del Partido Demócrata o políticos del Partido Republicano, lo que están haciendo es estar votando por guerras, por sangre, por muerte. Esa gente mexicana en Estados Unidos está traicionando a México cuando vota por políticos demócratas y republicanos. Porque los políticos demócratas y republicanos siempre han sido enemigos de México, América Latina, el mundo. Así es que este es el mensaje con el que voy a terminar este video. Quizás haga otro más adelante, no sé a dónde van a terminar. Espere istomos. Espere istoę. Espere isto悬. Lo que están diciendo acá Nueva York vas a ver Palestina será libre Nueva York Ya lo verás Palestina va a ser libre Bueno gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente Que estén muy bien Todas y todos somos Palestinos, palestinas Es lo que están diciendo Todas y todos somos Palestinos, palestinas Es lo que están diciendo acá Este grupo de personas Es lo que están diciendo acá Es lo que están diciendo acá